¿Recuerdas cuando no había quien defendiera nuestro voto? La democracia ha evolucionado y con ello las necesidades de las instituciones autónomas. En Guerrero, el Tribunal Electoral del Estado protege tus derechos políticos electorales. Fortaleciendo la voluntad ciudadana al elegir a sus gobernantes. A través de resoluciones justas, imparciales y con perspectiva de género. Cuidando que a todas y a todos los guerrerenses se les imparta justicia. Tribunal Electoral del Estado de Guerrero.